Comences a hacerlo Venga Comences a hacerlo Cerca la boca del Mickey Cerca Venga, comence Venga Comence a hacer la boca del Mickey Venga, comence a hacerlo aquí Aquí vale Venga 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 Venga. Tapa, tapa, tapa. Venga, ¿podrías? Ah, sí. Ahora has de cercar... Sí, que va aquí, hombre. Fluixot. ¿No puedes? Presa tus manos. Lo haces con una mano, hombre. Fluixot. Venga, ahora en el mini. Ahora en el mini. ¿Y ahora me ha de cercar? Me ha de mirar. Muy bien. Venga. Ahora es el otro peo. Me ha de mirar. O mira en el mini, que está de vora en Mickey. En Pluto, que está de vora en Mickey Mouse. ¿No está? Aquí. Aquí, vale. Venga, aquí, aquí. Venga, aquí, aquí. Muy bien. No, ¿podrías hacerle? No, 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 no. Porque, venga, posa. Venga, aquí. Aquí está el corazón. Aquí está el corazón. Venga, posa. Aquí. Muy bien. Venga. Ahora, ¿sabes? Ahora, ¿sabes en el mini? ¿Cómo? ¿Sabes? ¿Tú que te enfones por aquí el brazo y lo ha pasado el chupete? ¿Sabes, papá? ¿Sabes en el mini, hombre? Aquí. ¿Allo? Aquí. ¿Venga? ¿Y ahora? ¿Y ahora en Pluto? ¿Y ahora que te ha de mirar? Ahora falta en Pluto, venga. No, ¿dónde está? ¿Dónde está? Oye, papá, sí. No, eso va a escapar. Eso es un lacer aquí. Muy bien. ¿Cómo te va a casar? Venga, ahora en Pluto. ¿Soy con Pluto? ¿Aquesto es Grock? ¿Qué es? Sí. Ah, yo lo veo. Sí, venga, muy bien, poseu. Me n'hi ha gustado uno. ¿Es que te ha... ¿Tú me llamó al tú? Pues te hagas tú una, pero... Venga. Venga, va. Venga, se va. ¿Tú me llamó? ¿Cuál es? ¿Venga, puedo irse má? Sí. Ahora es cada de Pluto. ¿Pero Pluto? Sí, pero ¿qué tienes? No sé qué tienes. Aquí. ¿Y ahora papá ya lo? ¿Tes camas? ¿No hay ahora que se puede irse boca? ¿Pero? Bueno. Ahora es la pancha de en Pluto. Este puede ser que sea este. Aquí. No, más hacia allá. No, más hacia allá. Juan, ¿on es más hacia allá? Aquí, hombre. Aquí. Ahora en Goofy, que está de abajo. No, esto de abajo. En Goofy está de abajo. Mira la foto. Está de abajo. No, no he dicho que basta una cosa. No, esto es de abajo. Está de abajo en Pluto. ¿Damante? ¿On es de abajo? Idó, más hacia allá. No, más hacia allá. Más hacia aquí. Aquí, hombre. Aquí. Aquí va en Pluto. No veo que aquí va. ¿Tú no lo veus? Ahora es la cara de Goofy. Venga. Ha, sí, a esta? ¡Ata la cara de Goofy! Ata la cara de Goofy. Concebamos a la cara de Goofy. Concebamos la cara de Goofy. ¿Qué pasa? No, como que acá se lo veo. Venga. Pueñame en la cara. ¿Y? ¿Cómo? ¿Nos? Pueñal. ¿Aquí, así? No, así no puede. Sí. Sí. Venga. y ahora ahora son por muy debajo hay un pluto si y ya que vamos claro ya que vamos bien que si que no hay si que pusiste un de olivos que no se si no hay pero pudo papá venga donde queda un puesto aquí ya eres que te contó bien venga puedo ya así muy bien tiempo bien